Soledad Ahí como te salga, bo Es una rola muy melancólica Si lloro, ignórenme Simplemente tengo ganas de cantar esta rola batalla No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ven y compadre amor Y si no, déjame olvidar Si lloro, déjame caer Al fondo de lo más oscuro De tu aviso Déjame ver el día más gris Déjame sentir el más escalofonante lecho del vacío No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Bueno, ya no traemos material. Esto fue improvisado. Gracias Chido por recordarme esos tiempos. ¿Se acuerdan? Hace 15 años. ¡Vamos!